Es Imposible Pues ahora es tiempo de separarnos Porque cariño para ti no tengo ya Tal vez otro hombre te ofrece mucho Te he prometido todito el cielo azul Yo también tengo nuevos amores Y si se pueden mejores que ni tú Tú bien sabías que yo era pobre La triste cuna fue donde yo nací Tengo a mis padres para explicarles Que fuiste ingrata y no me quisiste así Padre es otro hombre que habla de amores Cuando estuvieron platicando en el paria Pues ahora es tiempo de separarnos Porque esos tiempos para ti no volverán